Desde su origen, en una austera cueva hasta la proliferación de las famosas figuritas, el pesebre navideño cumple este año ocho siglos de existencia. La historia se remonta a 1223, donde Francisco Assis, de regreso de un viaje a Tierra Santa, crea un Belén viviente en una cueva del pueblo de Grecio, en el centro de Italia. No tiene ni figuras ni grandes detalles, se trata de reunir a los lugareños alrededor de un pesebre. Las representaciones de la natividad y las escenas religiosas teatralizadas ya existían antes, pero hay una dimensión en parte simbólica en estos 800 años. Es sobre todo en el siglo XVII cuando se desarrolla la devoción al niño Jesús. A finales del siglo XVIII se crean los pesebres familiares con pequeños personajes móviles. Su desarrollo es paralelo al de los juguetes para niños que se expande en el siglo XIX. Actualmente esta tradición sigue en el mundo uniendo a familias.